En la reunión del Consejo de Ministros de este martes se comenzó a delinear la rendición de cuentas. El Presidente de la República hizo un informe político y económico detallado donde se destacaron números positivos como la inflación en el rango meta, el aumento de los salarios, de las exportaciones y de la actividad industrial. El Prosecretario de Presidencia, Juan Andrés Roballo, dijo que se presentaron también números no tan positivos como el déficit fiscal de un 3,9%. Nos hacen tener un panorama en el que hay que cuidar algunos aspectos, pero que nos genera una perspectiva positiva en la elaboración del proyecto de ley de rendición de cuentas. Siempre está la cautela, porque estamos hablando de las cuentas públicas, de las finanzas y cómo los diferentes elementos de alguna manera repercuten en lo que es una economía sana y la posibilidad de ir mejorando la calidad de vida de los uruguayos a través de las diferentes herramientas. Los ministerios tendrán reuniones con la Oficina de Planeamiento y Economía para elaborar el borrador que será presentado el 10 de junio. El Ejecutivo prepara una rendición que tendrá como objetivo no cambiar la política tributaria y cumplir las prioridades del programa de gobierno. La educación, los temas vinculados al sistema de cuidados, la infraestructura, la salud, la seguridad. Esas son, por decir rápidamente, las cinco prioridades que siempre se han manejado. La situación de la región está presente en el proceso de elaboración de la rendición de cuentas. Uruguay, de alguna manera, viene tomando decisiones que le permiten hoy tener determinada, de alguna manera, amortiguación y le permite elaborar un proyecto de ley de rendición de cuentas con una expectativa positiva a pesar de lo que pasa en la región y en el mundo. Roballo anunció que se reunirán con la fuerza política luego del 10 de junio para ver cómo se plasmó en el proyecto las aspiraciones del Frente Amplio.